el camino. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales confirma acción penal contra el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por presuntamente utilizar credenciales de elector ilegales. Acusan al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de tener oreja en la PGR, ya que David Bundelagarza, secretario particular del procurador Raúl Cervantes, es su amigo cercano. Suben 54.9% los ingresos de Pemex al registrar utilidad trimestral de 87.935 millones de pesos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información.